Cuba Información Estamos con Raimundo Cupino. Buenas noches, Raimundo. Muy buenas noches, José Luis. ¿Cómo ha sido y es el trabajo del ICAP en el Estado Español? Es una pregunta extraordinaria. Primero, porque tengo que decirte que en el Estado Español es donde, en el mundo podemos decirlo, el movimiento de solidaridad con Cuba es enormemente fuerte, amplio, plural. En fin, creo que no existe otro país que tenga este potencial de solidaridad con Cuba que el que tiene España. Por otra parte, sabemos que el ICAP también trabaja con Portugal. Por supuesto, nosotros, el grupo de atención es grupo de atención a España y Portugal. Claro está, si tú me preguntas, el desarrollo de la solidaridad con Cuba en Portugal también es grande. Pero bueno, no podemos empezar a hacer comparaciones en la solidaridad. La solidaridad, grande o pequeña, no se mide. Se mide la solidaridad. El hecho solidario, el hecho de apoyar a la Revolución Cubana, el hecho de apoyar al pueblo de Cuba, el hecho de apoyar al proyecto que Cuba está desarrollando. Creo que en Portugal, igualmente que como acá, pues es muy grande ese apoyo que se tiene a nuestro proyecto. Claro está, si me preguntas cuántas organizaciones de solidaridad tiene España, te tendré que decir tres veces o cuatro las que tiene Portugal. Portugal, por supuesto, tiene algunos órganos como páginas web y demás, pero no tiene Cuba Información. Portugal, el movimiento de solidaridad con Cuba en Portugal, tributa a Cuba Información y eso nos ha dado la posibilidad que Cuba Información tenga el portugués también. Que pronto tendrá también informaciones de Brasil, porque eso es lo que nosotros queremos. El ICAP apuesta por eso, lo hará. Ya tendremos informaciones de África, porque estamos apostando con los estudiantes, con todos los compañeros que se han graduado allá en Cuba de las ex-colonias portuguesas, pues que se tenga la posibilidad de mandar sus trabajos también a Cuba Información y ampliar ese gran fenómeno que es Cuba Información, un fenómeno informativo. Muchos años trabajando en la solidaridad. ¿Cómo ha sido tu vida, tanto política como afectiva? En este país. Bueno, creo que aquí no dejo, porque me irán a ver a Cuba, la inmensa mayoría de mis amigos, con los cuales prácticamente todo he tenido una relación tan fraterna, solidaria, amistosa, internacionalista. Porque cada vez que hemos necesitado, que siempre lo necesitamos, la solidaridad y la amistad, pues todos los colectivos y los amigos en particular, aquellas personas que hacemos la solidaridad o las que hacen, yo no hago nada, la hacen ustedes, pues día a día expresan esa, como podríamos decirle, esa confianza con el proyecto socialista cubano. Bueno, llega ya la hora de jubilarte, pero un internacionalista y un solidario nunca se jubila de la militancia. ¿Cómo va a ser tu vida en Cuba? No, la militancia es aparte del trabajo. La militancia no es un trabajo. Ser militante del Partido Comunista de Cuba implica un sacrificio y también un derecho. que tiene usted que tiene usted que ganárselo, pero no es solamente ganarlo, mantenerlo y desarrollarlo. En la vida laboral, bueno, creo que el embajador dio un pequeño detalle, ¿no? Bueno, mi aspiración y mis deseos es, bueno, ya por la edad que tengo, por los años que he trabajado, pues la jubilación. Creo que mis superiores, pues, no me pidan, ¿no?, alargar un poquito más ya ese tiempo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo el núcleo zonal. El núcleo zonal que algún día tendrás que ir a La Habana, llevar la cámara y hacerle una entrevista al núcleo zonal, para que veas cómo es ese trabajo del Partido Comunista de Cuba allí, entre los vecinos, entre la gente que físicamente ya no puede hacer una labor, pero intelectualmente y políticamente sí. Ese es el núcleo. Allí iré y allí colaboraré y seguiré trabajando con el partido como siempre. Como trabajamos para un informativo, sabemos que tuviste ese honor de ser traductor entre la visita del presidente de Corea del Norte y el compañero comandante de jefe, Fidel Castro Ruz. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue una experiencia única. Creo que no se volverá ya a repetir jamás. No fue esa solamente. He tenido la posibilidad, ¿no?, en otras ocasiones también, de no hacer solamente el trabajo de traductor, sino colaborar con la República Popular Democrática de Corea y la amistad y la solidaridad también con Cuba. Es una experiencia única. Creo que tuvimos la posibilidad de estar junto a Kim Il-Zum, un gran hombre, extraordinario hombre, y por supuesto con el compañero Fidel, no en esa ocasión, también en otras ocasiones, pero bueno, nos sentimos muy orgullosos de haber podido cumplimentar aquellas tareas que en aquel momento se nos indicaron. Y la última pregunta de rigor, ¿conoces Cuba Información y qué operas de ella? Cuba Información es ese, y lo reitero, te lo dije al principio, estamos apostando por que Cuba Información sea más grande, pueda seguir ampliando, porque ya Cuba Información hizo una brecha en el bloqueo informativo. ¿Qué aspiramos ahora? A que esa brecha la vaya ampliando, la vaya ampliando, hasta que finalmente rompa con ese bloqueo. Quiero decirte que en Cuba, en muchos medios, si todos los días ves Cuba Debate, si ves el periódico Granma, estos trabajos que ustedes hacen, en Cuba Información, los colgamos abajo, es una muestra de la importancia que nuestra prensa le da a Cuba Información. Y por supuesto, en cuanto al ICAP, creo que es un proyecto de solidaridad, de amistad, y con el cual nosotros siempre apostamos, y seguiremos apostando, y lo apoyaremos en todo lo que esté a nuestro alcance. Pues desde Cuba Información, y desde todo el movimiento Ciudad con Cuba del Estado Español, muchas fuertes y muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho aquí. ¡Pino! 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 No hay teléfono. Ah, que todo el mundo sepa que cuando vaya a La Habana puede llamar a Pino al teléfono de su casa. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Pino! ¡Pino! ¡Te queremos! ¡Pino! ¡Ay, Luisa! ¡Luisa! ¡Pino, que te queremos mucho! ¡Eres nuestro coreano preferido! ¡Bueno! ¡Feliz jubilación y nos vemos en La Habana!